Hola, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, Ana María, María José, ¿Cómo están? Hola, hola, ¿Todo bien? Gracias. Excelente, vamos a esperar unos minutitos a los compañeros y compañeritas que se nos integren. Carlitos, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, Lick, por aquí mire todavía en labores, le voy a robar un minutito. Dígame, mandé. Ajá, es que quería un minutito antes de la clase, pero para tener un cliente que tengo por teléfono. Ah, vaya, no se preocupe, no se preocupe, yo pensé que era conmigo el minutito. Lick, permítame. De acuerdo, de acuerdo, tranquilo. Vamos a esperar. Lick, permítame. Lick, permítame. Lick, permítame. Lick, permítame. Lick, permítame. Hola, Lick, perdón. Lick, permítame. No se preocupe, lo importante es que haya atendido al cliente. No se preocupe. Eso es lo importante. Marielena, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Ya estamos por acá. Ya estamos por acá. Bien, vamos a esperar un minutito más para aprovechar el tiempo. Todavía en el trabajo, Marielena. ¿Oye, en casita? No, sí. Hoy estoy en casa. Ah, qué bueno, qué bueno que ella está en casita descansando. Eso es lo bueno. Igual, Carlito, ya está en casa. Ok, Katherine. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Katherine. Hola, Katherine. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Ya preparada? Ok, bien. Vamos a dar un minutito más y vamos a iniciar para que los demás compañeros se nos integren. A ver. A ver. Ah, vaya, de acuerdo, no se preocupe. Ya la leímos por acá. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Han logrado avanzar? A ver, Carlos Mauricio García Merino, ¿qué me le ha pasado? Lick, lo que pasa es que como estoy con los cierres de gobierno, ¿verdad? Ahorita todo el mundo se quiere gastar la plata y no hay en dónde meterla y que una cosa que otra. Mira. ¿Por qué no nos dicen a nosotros? Compra salas. Compra salas ayer y ahora subiendo licitaciones. De verdad. Ay, Dios santo, me imagino. Sí. Es por la época. Sí. Quiere gastar el piso. Sí. Entonces, debido a eso, que ando con unos trámites de estos niños de CEPA, no me he quedado chancelic, pero le prometo que mañana me va a estar por dos horas en la mañana. vaya le voy a creer tranquilo yo sé que a veces cuesta un poquito más con las actividades diarias que tenemos pues sé que es bien complicado y créanme que lo entiendo perfectamente con relación a estar con las licitaciones al final pues para los que no conocen cómo funciona eso es un 50-50 uno hace todo todo presenta y pues ahí va a depender si la oferta que uno presenta gana y si no pues pierde así o gana o pierde entonces las probabilidades son así no hay vuelta atrás 50-50 y pues hay que rebuscarse a veces adivinando los precios que ellos tienen presupuestados porque muchos no dan información y bueno lo importante es que ahí estemos tratando de meternos al mercado así bueno pues en vista de que ya es hora ya tenemos seis minutos esperando a los demás vamos a tratar de avanzar para que podamos trabajar la temática de este día y sobre todo pues poder conocer conocer de qué se trata lo que vamos a ver y también que esta actividad pues nos permita ver algunos elementos detalles que se nos hayan ido quedando pero así en resumidas cuentas me gustaría escucharles cuáles o los aprendizajes que hemos tenido durante esta semana es decir que hablemos de lo más importante lo más interesante o lo que nos ha llamado la atención en relación a la temática sabemos de que ahorita vamos a la mitad del camino nuestro día número ocho quisiera conocer que cómo ha cambiado la perspectiva inicial que sé que muchos tenían curiosidad de cómo funciona ahora creería que ya van viendo cómo toma forma la metodología Inbound Marketing así que las y los escucho a ver quién quiere comenzar hoy así es requisito que todos participemos ¿quién comienza? les sugiero que participen nuevos para que no los dejen sin ideas ¿quién inicia? ¿quién inicia? veo a María Elena con ánimo de iniciar así yo pero todavía tengo pena que me diga la link dice no pues es muy bonito el aprendizaje en la continuación del del marketing digital y pues poco a poco se va se va aprendiendo las diferentes maneras de poderle llegar al cliente en lo que son las redes pero tener en cuenta o sea realmente qué es lo que queremos hacer el público al que queremos llegar que si queremos vender o queremos posicionar marca que es diferente o sea no precisamente porque se conozca la marca es que vamos a vender sino que también es importante ver el tipo de cliente y hacer que el cliente se fidelice con lo que es nuestros productos entonces yo creo que es bastante amplio lo que es el mercado en las redes sociales y es bastante bonito aprender y ver cómo podemos mejorar lo que son nuestros seguidores y nuestros clientes porque a la larga lo que queremos es satisfacer la necesidad del cliente o generar la necesidad del cliente también porque a veces uno busca en redes y dice quiero tal cosa y termina comprando otro de lo que nos pasa en el supermercado queremos una cosa y no todo eso y eso quiero entonces y que todo eso nos ayuda en el tema del marketing la campaña que queremos hacer entonces bastante interesante y de verdad que pues hasta a mí me está sirviendo y yo sé que en un futuro pues me va a servir algún día voy a tener una tienda así es que gracias ahí también a usted por todo por todo el aprendizaje que nos está dando y los tips también muy bien sumándole a eso que usted menciona de las estrategias le puedo contar un story time así yo sé que le gustan los story time o sea es una anécdota en el curso anterior estaba con el tema de Facebook Facebook y sus herramientas tenía una participante muy activa me llamaba la atención porque ella hablaba de perfúmenes o imitaciones yo le podía decir y se lo dije a ella yo hasta el último día descubrí la verdad ella todo el tiempo hizo sus prácticas todo o sea todo lo que vemos haciendo lo iba poniendo en práctica tema que desarrollábamos actividades todo todo pues el último día fue así como mire le hice yo una pregunta en relación a eso y como como ha como ha tratado de que ahora con estas nuevas estrategias yo que ya veo que usted lo implementa y me dice no es que eso es un proyecto me dice todavía no hago los perfúmenes entonces todos los compañeros nos quedamos que ver porque o sea ella nos había vendido una idea y había ya hecho todas sus actividades al punto de llegar de que ella no vende los perfumes o sea ella ha venido haciendo todas sus prácticas todo y yo me quedé así mire le digo de verdad porque era de las personas que les pedía que hiciéramos los ejemplos y todo y ella bien segura de lo que estaba diciendo y todavía le digo mire ya está pensando comprarle alguna una réplica le digo y todos los compañeros nosotros también entonces cuál es el punto de todo esto y que nosotros para poder posicionarnos estrategias inbound marketing marketing digital el uso de las diferentes redes no necesitamos muchísimo para poder tener ese posicionamiento poder darnos a conocer y los medios digitales solamente es que los curiosíamos que veamos cómo se siguen las estrategias y sobre todo y es lo primordial quitarnos como el paradigma que el hecho de utilizar por ejemplo redes sociales o medios digitales está exclusivamente o se limita solamente a la publicación cuando creo que ya nos dimos cuenta que no es eso todas estas estrategias sino que ya la publicación es lo último que nosotros hacemos al momento de y a partir de ahí nosotros tenemos resultados de acuerdo al objetivo que nosotros estamos persiguiendo entonces sumándole a eso es bien importante que tengamos claro ello y por eso les contaba la anécdota con esta compañera que pues a todos y se lo decía no puedo creerle decía me siento traicionada le decía molestándola este pero era precisamente por eso porque nosotros si posicionamos un producto o servicio con el mínimo costo fácilmente fácilmente nosotros podemos lograr alcanzar objetivos podemos lograr muchísimas cosas por eso se los he tratado de hacer énfasis tratarles de darles tips que sean funcionales es decir que el tiempo que tenemos acá en la plataforma en la jornada sincrónica usted puede aprovecharlo y sobre todo que esos aprendizajes nos pueda incorporar en su día a día bien alguien más que nos comparte el aprendizaje que ha tenido estos días atrás porque vamos a hacer un ejercicio la verdad que se escucha si si lo escuchamos como se llama no no tenía el alcance como es de como se llama no quizás complicado sino que que como posicionar una marca verdad porque y hacerlo también aunque no sea apagado o sea hacerlo pagado si como se llama se es entendible de que va a aparecer más pero también lo que voy entendiendo o corrige más si estoy equivocado que cuando es inbound marketing o sea busca también una forma de atraer también de una forma inteligente que se puede hacer aunque no no se pague verdad o sea lo que entiendo que lo que nos está llevando es como a conocer por ejemplo ayer lo que me llamó la atención y eso ha estado como pretendiendo pero no he captado muy bien todavía lo de las palabras claves para ponerle al momento para hacer para atraer más clientes o sea como poder poner una palabra que sea clave para porque ayer no sé si ayer o antier que estuvimos haciendo las prácticas de de buscar por ejemplo la funeraria fíjese que ponía funerales en Santa Tecla funerales en Santa Tecla y aparecía casi como en cuarto lugar pero se ponía funerales en Santa Tecla la libertad aparecía en primero entonces no sé a qué se debe primero eso pero también eso de llevarlo dirigido como poner una palabra clave o sea eso me parece bien ok cuando nos aparece ok cuando nos aparece así juegan un papel importante muchísimos elementos dentro de ello tenemos las geoetiquetas en el caso de la página la ventaja que que les ayuda a poder aparecer como primeros lugares es que de acuerdo a lo que yo he podido observar en la página es que tienen eh punteado o tienen ya eh en su página tienen el cómo llegar el cómo llegar es bien importante porque eh al final eh toma palabras claves por ejemplo Santa Tecla la libertad porque al momento que usted viene ingresa a la página y le pone el cómo llegar nos redirige a la aplicación de Google Maps todas todas las aplicaciones prácticamente giran entre sí y eso como ya usted usó una palabra que es en este caso Santa Tecla o la libertad y usó otra palabra llamada funeraria todas estas se van relacionando entonces por ejemplo nosotros eh podemos ver que una publicación dice funerales o funeraria la la guadalupana eh te ofrece estos y estos servicios entonces las palabras claves o el copy es aquel texto que nos ayuda o nos permite eh generar información relevante pero que a su vez brinda o uno puede eh vincular a aquellas cosas que relacionan el negocio una palabra clave por ejemplo para funeraria ¿cuál podría ser? ¿Quién me ayuda? Ana María tal vez servicios funerarios en emergencia servicios funerarios en emergencia ok las palabras las palabras claves no es que vamos a armar un texto largo por ejemplo una palabra clave podría ser eh la primera palabra es funeraria otra palabra podría clave podría ser eh servicios servicios otra palabra clave podría ser dolor otra palabra clave podría ser eh algunas sí pueden estar compuestas y podríamos poner por ejemplo o relacionar como momentos difíciles o velación velación entonces todas esas palabras o esos sinónimos o todo eso que nos relaciona nos ayuda a podernos posicionar en el caso y eso es bien importante que lo conozcamos vaya a nosotros probablemente nos salga eh nuestra opción porque a veces tenemos aquello de estar buscando nuestro el nombre de la empresa o esa información entonces nuestro algoritmo cambia pero eso es nuestro algoritmo pero como hay miles y miles y miles de usuarios entonces ahí donde nosotros tenemos que buscar aquello apropiado por ejemplo un copy podría ser recuérdeme el que tienen ustedes Carlos Kling Kling decía voy a ver acá somos la opción o somos profesionales algo así creo que decía recuérdeme quiero ver si lo encuentro ok acá acá está acá hay un copy bien interesante quiero ver Kling 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 Dios mío ya lo perdí Dios aquí está ya lo encontré solo quería comentar que creo que creo que existen no sé pero me parece que existen algunas herramientas de Google que nos pueden ayudar como encontrar palabras claves que están como en tendencia para nuestras nuestros giros ahora algunas herramientas sí de hecho es la herramienta de Google en Google Ads cuando nosotros hacemos uso del SEM que es el Search and Game Marketing donde nos sugiere algunas palabras claves o palabras en tendencia que nos permiten podernos posicionar en la en la en la época o para lo que nosotros estamos haciendo la la campaña pero sí la la herramienta de Google Ads nos permite poder generar una estrategia apropiada ok aquí lo encontré dice en la de Clean Depot dice pero no verifique la página pero acá nos dice somos tu somos tu aliado contamos con un equipo de profesionales y expertos en brindarte los mejores equipos productos accesorios de limpieza cómo podría ser un copy para la funeraria por ejemplo para el compañero para apoyarle de cómo cómo podría ser un copy cómo lo podríamos hacer por ejemplo se me ocurre ahorita funerales la guadalupana te acompañan en esos momentos difíciles brindándote servicios de velación qué más ayúdenme que ahí si yo me cuesta un poquito soy honesta trámites de repatriación de ajá ajá qué más qué más podríamos servicios de por ejemplo ok transporte a nivel nacional transporte a nivel nacional todos esos elementos todos esos elementos los podemos incorporar en un copy entonces cuando ya viene alguien y dice servicios fúnebre del aeropuerto porque alguien viene y busca desde su perspectiva entonces el 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 nos permite hacer eso que nosotros podamos pensar en palabras claves que podamos pensar en elementos que nos permitan poder alcanzar ese objetivo ese es el caso con la funeraria pero por ejemplo en el caso de la compañera que trabaja con servicios marítimos cuál podría ser ajá entonces ya nosotros creamos un copy que nos permite ahora bien el copy por sí solo también tenemos que pegarle ese empujoncito cómo lo podemos hacer por ejemplo cuando usted viene y utiliza por ejemplo hacemos ya tenemos estructurado cómo vamos a hacer nuestra estrategia etcétera viene usted y dice bien es el momento de que voy a subir un video o voy a subir por ejemplo una fotografía que se yo y usted describe la fotografía pero también abajo o al final pone un copy que le permite alcanzar ese ese posicionamiento entonces determinar palabras claves podemos buscarlas a través del search and game marketing o las podemos pensar cómo cómo podría buscar alguien sin saber qué es lo que anda buscando qué es lo que hicimos el ejercicio el día de ayer por eso les decía no me vaya a poner el nombre de la empresa donde usted trabaja porque cuando nosotros venimos y le ponemos pistas al buscador rapidito nos va a dirigir pero como en este caso no le habíamos puesto y ya el compañero por ejemplo nos decía bueno si le pongo ciertas palabras o ciertos elementos si aparece si yo le pregunto ahorita por ejemplo a marielena cómo aparece el supermercado donde usted trabaja usted no estuvo ayer verdad o sí si estuvo no ok ok pero si estuvo haciendo la práctica no no la pude ver ok bien para ponerle en contexto de lo que estamos hablando ayer estuvimos viendo el tema de las palabras claves o el SEO que con ese el se me acaba de escapar bueno pero es el posicionamiento de las palabras claves así se me fue el posicionamiento de esas palabras claves y los puse a hacer una práctica donde buscáramos algo relacionado en el buscador con el negocio o el emprendimiento donde nosotros laboramos y dentro de eso les decía por ejemplo el compañero de las el equipo de limpieza industrial le decía mire ponga tal y tal cosa al compañero de la funeraria le dijo mire ponga funerarias en tal lugar a la compañera que trabaja con servicios marítimos la misma dinámica y así empezamos a ver con los diferentes compañeros y algunos decían mire no aparecemos ¿por qué? porque a veces no utilizamos palabras claves o elementos que nos permitan alcanzar ese posicionamiento las palabras claves nosotros las definimos de acuerdo a cómo podría pensar una persona por ejemplo en los algoritmos que existen tanto en las diversas plataformas precisamente es por eso porque como ya se están utilizando palabras específicas cuando alguien viene y busca por ejemplo limpieza en el caso de limpieza ya nos aparecen cosas relacionadas a entonces por eso es que estamos discutiendo eso Carlos Mauricio y también este ahora tuve un poquito de tiempo para estar leyendo y estaba leyendo acerca de los avances de los asistentes virtuales que incluso traen nuestros teléfonos entonces ellos igual se basan de acuerdo a las palabras claves que nosotros le estamos diciendo por lo menos yo le dije bueno le dije a mi asistente que quería comer en San Martín y obviamente me redirigió al restaurante más cercano entonces es bien importante todo este tipo de cosas que nosotros le ponemos a nuestras descripciones porque también le podríamos haber puesto yo quiero comer pasta este día y muy probablemente me hubiera redirigido a un restaurante italiano probablemente el que me queda más cerca así es sí lo que pasa que eso con aquellas personas que hacemos uso de las diferentes herramientas pero también no nos olvidemos de otros usuarios otros usuarios así no son tan tecnológicos y utilizan por ejemplo muchos no saben ni cómo utilizar un navegador y teniendo a veces asistentes virtuales etcétera y no saben cómo utilizar un navegador y lo primero que hacen es o probablemente si lo sepan utilizar pero no no siempre utilizan palabras así como nosotros quisiéramos porque yo sé que todos quisiéramos que todos los clientes pensaran tal y tal cosa y pusiera el nombre de la empresa con la que nosotros trabajamos o el negocio en el que nosotros nos desempeñamos quisiéramos que esa fuera su primera opción pero muchos de nosotros somos desconocidos ¿por qué? porque aquí vienen otros elementos por ejemplo ya en mercadeo se ven herramientas por ejemplo el posicionamiento de la marca vemos branding que muchas veces se lo decía el día de ayer no esperemos o sí creo que se lo decía ayer que no esperemos que el producto se venda solo porque no se vende solo mire así puede ser el producto de primera necesidad pero si usted no se da a conocer probablemente no lo logremos imagínese un ejemplo sencillo la señora fulana de las pupusas usted puede que la conozca pero usted no sabe que esa persona por las noches vende pupusas o hace pupusas pero qué pasa si de repente le aparece un anuncio pupusas a dos cuadras de su casa usted se queda aquí está vendiendo pupusas y se va a dar cuenta que es la señora la niña fulanita ah claro la persona empezó ya a darse a conocer haciendo algunas estrategias o aplicando algunos elementos por ejemplo en redes pero si nadie vaya alguien pasa y le compra ok la publicidad de boca en boca si funciona pero como nosotros estamos persiguiendo ya objetivos claros entonces venimos nosotros y creamos estrategias bien puntuales y esas estrategias por ejemplo usted la puede aplicar ya sea para su sitio web si lo tiene o sus redes sociales que como le decía el otro día es lo más popular que nosotros tenemos y a pesar que tenemos una diferencia generacional donde por ejemplo los boomers utilizan más cierto tipo de herramientas para identificar noticias o información versus los millenial los centenial o los alfa y vemos que hasta el uso de las plataformas son bien diferentes a pesar de todo eso facebook se sigue manteniendo como una de las opciones para dar a conocer productos y servicios a través de redes sociales entonces esa es una forma que nosotros logramos pero eso no quiere decir que solo porque yo ya creé una página ella solita va a tener ese alcance y ayer veíamos el ejemplo del compañero carlos cuando decía yo ya creé mi página y cuántos seguidores en ella carlos por cierto hoy no me he podido meter pero el último dato que vio espérame ahorita le digo un segundo tenemos digo tenemos porque como se lo hemos creado ok espérame que no se donde ay ahorita ahí espérame que está fallando el inter ok pero ya andamos con más de 70 ya andamos con más de 70 ya andan más de 70 y eso que no le hemos dedicado tiempo verdad por lo que me ha dicho no se le ha dedicado tiempo que queremos decir con esto que nosotros le tenemos que dar un pequeño empujoncito ahora bien como lo vamos a hacer yo lo que lo que le sugeriría a todas y todos es que ingresemos a nuestros perfiles y comencemos a mandarle a los compañeros amigos vecinos a toda la familia o a quienes nosotros podamos tener como contactos que le den like a esa página y van a ver que vamos a empezar a tener crecimiento eso nos permite también que nosotros podamos ya pensar en estrategias dirigidas qué tipo de estrategia dirigida podríamos tener ya para hacer que el producto o los servicios que nosotros estamos haciendo se vuelvan atractivos cómo podríamos hacer por ejemplo que un servicio funerario un servicio de limpieza un supermercado un servicio marítimo un servicio de transporte de carga y así poder mencionando otros elementos se vuelvan interesantes y se vuelvan atractivos para los usuarios sin ser invasivos entonces nosotros empezamos a pensar qué puedo hacer decir quiero vender sin decirle mire cómpreme esa es una muy buena forma que el otro día creo que me preguntaba Carlos que si será la aplicación del storytelling esas son algunas formas que nosotros lo podríamos hacer que es un storytelling es un video de uno o dos minutos donde se cuenta una historia y hay alguien que nos soluciona esa historia o esa problemática y al final aparece el nombre o la marca del producto o servicio pero esas ya son estrategias bien puntuales cuando nosotros tenemos un posicionamiento entonces por ejemplo si nosotros ahorita quisiéramos hacer crecer la page de la empresa ¿cómo lo haríamos? ¿cómo empezaríamos a trabajar? Escucho propuestas aparte de las que ya les mencioné fíjense que bueno hoy que al conocer un poquito me estaba metiendo así por ejemplo a la página de Facebook a estadística algo que no había hecho por ejemplo a mí me parecen que son cerca de 400 quiero ver bueno como 490 algo así que dan me gusta pero fíjense que en las ubicaciones me aparecen 93 en San Salvador 57 en Santa Tecla 29 en San Miguel solo 25 en Sollapango o sea pero los lugares básicos son Santa Tecla y Sollapango o sea es bien bajo o sea que en realidad quizás eso no me sirve porque son seguidores creo yo ficticios o sea por lo que conociendo y otra cosa que me sorprendió fíjense que puse con el ejercicio que estuvimos haciendo y eso también me puede ayudar en eso como se llama de de que nosotros estamos en Santa Tecla y Sollapango pero fíjense puso funeral y no aparece o sea no aparece ahí en Sollapango o sea no Sollapango no digita o sea no no existimos ahí en el internet o sea eso me sorprendió porque no sabía yo y eso también en cómo hacer para para que aparezca también allá ok por ejemplo si pensáramos la primera opción que vimos fue el cómo llegar y eso nos ha permitido porque es la la casa matriz la otra es sucursal o cómo es la cosa sucursal ok la otra es sucursal por ejemplo podríamos todo esto dónde lo podemos colocar por ejemplo las páginas nos permiten que coloquemos información que complementemos descripciones por ejemplo en las páginas ustedes observan la descripción de la de la de la empresa etcétera y hay muchas cosas que a veces nosotros decimos para qué lo voy a llenar lo voy a dejar o lo voy a pasar desapercibido y todo eso quiera ser sí o no ha llegado un punto donde de alguna manera no nos está sumando denme un segundito voy a tratar de buscarlo acá para que veamos el las razones acá ahora tenemos un segundito que a ver un segundito ok ahorita les comparto pantalla para que vayamos viendo para tomar el ejemplo de acuerdo a lo que el compañero nos ha dicho bien acá estamos en la página de la funeraria yo lo estoy viendo como como persona que le hago me gusta ok por ejemplo publicaciones vaya acá si está escrito pero acá no vemos la otra dirección que existe detalles acá está aquí es donde por ejemplo en detalles aquí debería de existir por ejemplo funerales la guadalupana te ofrece los servicios de velación repatriación este no sé si solo ese tipo de servicios o hacen cremado de todo eso preparaciones preparaciones te acompañamos en momentos difíciles te brindan toda esa información deberíamos de tenerla acá en detalles por ejemplo en el caso de la información acá solo tenemos la ubicación de de Santa Tecla podríamos incorporar la otra dirección no tiene anuncios vaya por ejemplo vaya Milcar así quiero ver voy a aquí dice el que no tiene anuncios en circulación pregunto en las estadísticas que usted vio le apareció alguno de los anuncios promocionados no no hemos promocionado anuncios de hace rato nunca nunca o si en algún momento en algún momento vaya por ejemplo toda esta información o toda la información que nosotros le podemos agregar a la página deberíamos de complementar porque si nosotros no la complementamos todo esto ayuda muchísimo al momento de hacer el por ejemplo en todo lo que podemos cargar información nos ayuda por ejemplo aquí hay una persona que dice Anderson Boica en 2019 los mencionó y dice funerales la guadalupana amables sensibles y profesionales o sea hay como por ejemplo dice la esperanza de verlos en el cielo será nuestra alegría para este día que conmemoremos la parte de los seres queridos estamos con usted esto hubiera sido está genial que lo incorporemos así pero voy a silenciar algunos micrófonos que me están haciendo ruidito están haciendo feedback acá debería de existir ese copy que debería decir por ejemplo somos tu opción le voy a mostrar un copy permítame un segundito de cómo y cómo debería de un segundito impastarnos ok por ejemplo les voy a mostrar el que se utiliza acá con la con la empresa hay un copy bien interesante ya se los muestro denme un segundo por ejemplo esta información una información bien general que podemos ver tenemos acá esto es un copy por ejemplo acá en todos los videos que se suben de todas las jornadas que hemos desarrollado siempre va a encontrar esta información tu futuro es hoy explorar las oportunidades que te ofrecemos de manera presencial y virtual con amplia oferta académica aquí hay palabras claves oferta académica becas disponibilidad de personas que cotizan que están laborando población salvadoreña acá incluso se han cargado por ejemplo un google forum tenemos por ejemplo los enlaces de whatsapp se tienen los enlaces por ejemplo para instagram el sitio web y esto es un copy que cuando usted viene y busca por ejemplo becas de inglés rapidito le va a aparecer porque ya hay palabras por ejemplo o becas de marketing porque una de las palabras es becas entonces hay muchísimas palabras y si se fijan esto es utilizar o optimizar la información o los o las palabras claves al momento de es decir que las palabras claves no es que nosotros nos vamos a ir a complicar sino que es a generar información que sea relevante para ahora bien por ejemplo cómo podemos utilizarlos por ejemplo si nosotros queremos hacer una publicación nos podríamos incorporar se me ocurre la ubicación al momento de hacer la publicación podemos incorporar ubicación podemos incorporar los call to action que para todo eso incorporando call to action incorporando información relevante incorporando un copy incorporando palabras claves nos permiten que sea más fácil llegar y todo esto no estamos hablando todavía de hacer una pauta publicitaria es decir hacer un pago todo esto lo estamos hablando así de manera orgánica porque cuando nosotros venimos y pensamos voy a hacer una estrategia inbound marketing pero esa vez la voy a pautar ya hay un objetivo bien claro y usted tiene que esperar un retorno de inversión entonces ahí ya es diferente cómo funciona entonces si se dan cuenta si hay maneras de poderlo hacer pero para ello hay que hacer ese ejercicio estas son dos menciones tenemos si nos vamos acá en servicios por ejemplo acá no hay información de los servicios que ofrece entonces el SEO por más que busquemos se vuelve un poco difícil hacerlo por ejemplo veamos acá Juanela no tenga música ok está silenciado por ejemplo este dice funerales de la guadalupana siempre con usted eso es todo lo que dice no hay más información entonces esta publicación es de 2019 es un chorro de años veamos otras quiero ver bueno y ya para ir cerrando esto por ejemplo vemos contamos con capillas en Santa Tecla capillas de velación no sé si hay otro tipo yo conozco capillas yo conozco la capilla la iglesia verdad donde yo puedo ir a orar pero no sé si a eso se refiere con capillas en Santa Tecla no sé por ejemplo este sí es un pack to action quiero ver si me dirigen solo en un segundo acá pero a ver acá a ver si me redirigen este es el número suyo Leonel no Leonel perdón Amilcar Dios mío cambiándoles nombres estoy ya sí ese es el de WhatsApp ok ajá ok por ejemplo si nosotros le diéramos clic acá nos va a redireccionar a WhatsApp porque este se convirtió o es un call to action celebremos la vida de nuestros seres queridos que han partido la presencia de Dios Dios bendiga nuestra familia ok está bonito el mensaje pero acá hubiese sido interesante que hubiera estado incorporado funerales de la Guadalupana siempre te acompañándote etcétera no sé hay muchísimo que podríamos incorporar y eso es lo que le digo que es como como que siento que no no se está aprovechando y y también o sea preguntarle si se puede agregar la otra ubicación de Soya sí sí la podemos incorporar ok ay no ya no voy a seguir viendo yo soy mala para ver esto perdón yo sí yo sí siento así como cosita por el tema de de ay de la muerte lo siento hola buenas noches sentimientos encontrados algo así sí sí yo yo creo que por eso la estrategia que se ocupa mucho en la funeraria es no mostrar mucho cofre sino que tal vez familia mostrar cosas simbólicas y no tanto un cofre porque nadie tiene esa resistencia quizás no mucho de ver un co algo tan funerario entonces por lo menos yo podría sugerirle eso ver a buscar otro tipo de imagen que capten la atención de quien no mira y que al final en el copy pues se acompañe con un mensaje que hable de preparación de planificación de previsión planes a futuro qué sé yo vea pero que no se use mucho la esa parte de de fotografía verdad porque de por sí el tema es algo que nadie quiere saber y nadie quiere hablar o sea conseguir un like para una página funeraria es un gran reto entonces es bien difícil lograrlo con con este tipo de fotografía pienso yo que podría cambiarse la estrategia del contenido muy bien eso eso es en la parte todavía no hemos llegado a esa parte verdad de contenido perdón alguien tenía la palabra me ayuda creo que era Brian no ok vamos a hablar de la competencia compañeros para que veamos la diferencia no acuérdense que cuando nosotros analizamos la competencia y yo me estoy saliendo un poquito del tema pero ya vamos a terminar de aterrizar y el por qué es importante que hagamos este ejercicio analizar también a la competencia para que nos permita poder alcanzar por ejemplo veamos algunas publicaciones vemos información por ejemplo mire el detalle dice somos la empresa de servicios funerarios número uno en El Salvador con más de 60 años de experiencia servicios funerarios por ejemplo tenemos funeraria teléfono de contacto correo sitio web información legal y privacidad ok esto no lo tienen no hay nada de esto detalles bueno acá a esto es a lo que me refiero cuando menciono incorporar palabras claves por ejemplo acá lo que tenemos es la historia de la competencia menciones esto ya lo hacen otras personas nos mencionan veamos los servicios que tienen en servicios por ejemplo acá tiene parque memorial funeraria asistencia auxiliadora repatriación emergencias hogar hogar de las memorias no sé qué es eso entonces acá el hogar de las memorias ah ok ok aunque no me lo crean nunca he ido a un entierro es algo que no no quisiera vivir la verdad es un tema bastante sensible por ejemplo acá en los servicios vemos que dice es un espacio completa tranquilidad para todos nuestros visitantes con bellas jardineras monumentos medallones que representan bellas y especiales formas de honrar a su ser amado es decir que acá incluso las palabras claves que están utilizando tratan de suavizar la situación porque obviamente alguien en un momento doloroso no quiere revivir ese dolor sino que quiere buscar un consuelo entonces las palabras que están utilizando son palabras de consuelo y así podemos ir viendo por ejemplo veamos una foto para ir avanzando por ejemplo acá tenemos algo bien interesante bueno esta no tiene creo que esta es solo la publicación solo es la publicación acá vemos una familia feliz imagínense cómo cómo has ha bajado el tono o el impacto que tiene un momento duro viéndolo como un momento de conmemoración de alegría de recuerdo menciona incluso noviembre luces de vida me imagino que es la campaña que os mían vender esa imagen y convertir algo que se siente doloroso en una imagen positiva entonces se dice wow yo no si no supiera qué es esto yo diría bueno estamos hablando de convivencia familiares etcétera o entre otras cosas y eso son como algunas veamos una más para que por ejemplo acá quiero ver acá hay homenajes acá hay live y veamos acá acá conversaciones interesantes por ejemplo esto ya es otra cosa aquí ya son menciones y quiero ver bueno veamos las últimas publicaciones que han hecho publicaciones será que le he dado me gusta esta página no le he dado todavía ok vaya imagínense que acá tenemos por ejemplo el hábito de presentar el hábito de vivir el presente aquí está hablando de asistencia vial claro estos son otros servicios si se fijan a pesar que es una página donde sabemos que son servicios funerarios acá todo está sumamente suavizado por ejemplo claro estos son otros servicios que ofrecen quiero ver bueno ahí después hacen el ejercicio creo que no tampoco creo que no hemos encontrado hasta el momento algo que impacte o que sea tan fuerte como el tema de los los féretros o si féretros se llaman verdad o los ataúdes no solo ataúdes y féretros cuando ya tienen el cuerpo adentro gracias por la aclaración ok bueno podemos ver muchísimas cosas y créanme que si seguimos analizando podemos encontrar y así este ejercicio lo he hecho porque el compañero nos ha preguntado verdad y de igual manera lo podemos hacer con otros compañeros me voy a ir con María Elena para que veamos recuérdeme el nombre del supermercado María Elena supermercado y carnicería el ángel supermercado y carnicería el ángel ay hoy mi internet está lento supermercado y carnicería el ángel permítame que se quedó ya ni quiso ni comprar ok supermercado y carnicería no de Europa me aparece María Elena es verdad no puede ser una una panes el ángel supermercado ah el supermercado vaya no 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 hay problema aquí aquí está ve sí ese ese vaya veamos dios mío la última publicación en 1900 cuánto fue veamos última publicación veamos el ángel supermercado vaya acá tenemos el canal de whatsapp o es el canal de whatsapp el 2 de noviembre cuando fue la última publicación 7 de noviembre hace dos días ok tenemos acá supermercado corte de red pollo y cerdo tenemos todo lo que necesita tu familia ok casa matriz teléfono para domicilio llevar y veamos información de igual manera vaya eso es aquí si está incorporado aquí está lo de las direcciones por ejemplo tenemos casa matriz y tenemos no esto es de donde esto es la geoetiqueta que tienen ahí dice área de servicio dice ahí abajito ajá ajá por eso la geoetiqueta de hasta todos estos lugares envían a domicilio marialena no no es actualizado ok que tienen contra son son nadie nadie manda cosas que barbaridad no lo quieren no es broma igual santa ana igual pero en palio a huachapán ok veamos menciones ok ok veamos pero estas son menciones quiero ver el copy tiene copy marialena aquí están los servicios acá está si necesitas suporte de red cerdopuedo son cortados de manera específica nuestro equipo de carniceros se encargará de prepararlo como tú lo pidas ok ok aquí estamos veamos en las fotografías ok hay mucho que analizar hay mucho que analizar no tenemos un copy creo en hace no qué dice esta qué nos dice esta imagen hoy veámoslo desde la parte de imágenes mío ya casi son los nueve chicos veámoslo desde la parte de imágenes qué dice esta fotografía dice esta bueno esto está bastante cargada porque si está bastante cargadita pero lo que más resalta resalta color amarillo porque bueno en el de arriba dice ofertas en amarillo y lo demás dice en la especie amarilla es lo el artículo que está en oferta por eso creo que resalta mucho ese color para ver cuáles artículos son los que están en oferta son como para que cuando la gente vea la imagen se enfoque oh semita de guayaba está en oferta lo que a mí me gusta entonces creo que la gente por eso ponen esos colores demasiado llamativos ok sí eso ya entraríamos en otros temas psicología del color etcétera cuando yo me refiero qué dice la imagen pues yo ahorita ya me quité mis lentes de contacto yo ya solo veo cositos ahí entonces qué le quiero decir con esto no tan literal lo que me refiero es que para empezar una imagen debe de ser persuasiva debe de ser llamativa esta se ve bastante invasiva entonces cuál hubiera sido lo ideal en supermercado del ángel le encuentras super ofertas mega ofertas o buenas ofertas etcétera tenemos precios desde y por ejemplo tenemos los productos maicena en oferta tenemos los productos de qué marca es esto María Elena Santa Edu dije así porque sí ya ya vi el ojito ok entonces si se fijan aquí vamos con la parte de ya de diseño de igual manera está bastante tenemos tres seis nueve diez productos tres seis nueve tres seis nueve nueve productos diez productos ok vale cuando yo les digo qué dice esta imagen por ejemplo esta por lo menos tiene lo del whatsapp los reyes de la carne tienen un hashtag llamado los reyes de la carne veamos qué nos lleva ese hashtag de los reyes de la carne ok un supermercado del ángel un ángel me gusta ese hashtag ok ok interesante supermercado también lo utiliza el rey de la carne este es la de cuando nosotros hacemos algunos hashtag pueda que otras personas también los incorporen pero aquí este predomina ok tenemos el rey de la carne perdón vamos acá tiene mucho trabajo que revisar tiene mucho trabajo que revisar dice mañana de asado sabemos ok ven y disfruta si el supermercado se llamara los reyes de la carne tuviera un muy buen engagement ouch no estoy pero no se llama los reyes de la carne por ejemplo se me ocurre que también podríamos incorporar el hashtag el ángel supermercado y carnicería no sé podríamos incorporar para que este vaya teniendo mayor alcance cuando yo les digo qué dice la fotografía aparte de lo que ya cuestionamos acá en la descripción no tengo nada no tenemos nada entonces qué pasaría si por ejemplo acá en el en la descripción en el copy dijera por ejemplo fin de semana de ofertas en el ángel supermercado y carnicería o ofertas qué sé yo pero no hay una descripción de hecho hay un un comentario pero no hay interacción con el comentario hay tres me gusta licenciada una pregunta hola y en el caso así de la compañera del ángel porque por ejemplo yo conozco esa carnicería la verdad que nunca he comprado uy que me acuerdo pero pero si yo sé que es bien famosa o sea yo siempre que he pasado bueno de hecho casi nunca he comprado porque siempre he visto llenos que estaban ahí por por la calle del volcán si me corrige la compañera pero no sé si estaban ahí siempre y ahora están como enfrente de la plaza también pero lo que le quiero decir que como carnes o sea entiendo que siempre pasa o sea no sé cómo se le llama eso que pero si o sea tiene una entre la gente dice ah el ángel el ángel o sea de hecho yo tenía un compañero que vendía tacos o que solo iba a comprar o cuando hacía por ejemplo que vendía vende como cosas de de nachos entonces a veces eh lo contrataban para hacer como taquizas y él siempre me decía no yo alán lo voy a comprar o sea lo que le quiero decir es que que está como posicionada a nivel de ¿cómo se puede decir? nivel local local sí lo que pasa que aquí hay otro tipo de posicionamiento y aquí estamos hablando que el el alcance que ellos tienen como supermercado bueno me imagino y si no pues desconozco la historia porque hasta ahorita que lo estamos viendo estoy conociendo un poco más eh anteriormente era supermercado o primero era carnicería María Elena es que fíjense que ahí eh como que compraron eh la marca entonces tenían como su disputa y la gente los confundía porque estaba el ángel carnicería que es la que dice el compañero creo que la que está acá y el volcán y este que es nuevo porque este comenzó a operar si no me equivoco creo que en enero que yo entré en junio entonces había una disputa de de nombres y hoy sí ya le quitaron a la carnicería la otra hoy se llama el portal carnicería el portal y nosotros nos quedamos con el ángel supermercado entonces le ganaron la le ganaron el registro de marca entonces o sea que no es la misma la que está ahí entonces no son diferentes solo que sí la marca en sí sí está bien posicionada por lo menos en todo ese lado de Merliot Santa Tecla porque sí buscan bastante lo que es la marca del ángel pero las carnes son buenas compañeros son buenas eso sí ok aquí entraríamos ya a otro tema como por ejemplo el tema de la se me acaba de escapar el tema de patente de registro de marca es bien importante tener registradas nuestras marcas como paréntesis en el paréntesis del paréntesis que hemos hecho porque si nosotros tenemos una marca y no la tenemos registrada pueda pasar lo que lo que ha pasado ¿verdad? entonces posiblemente para nosotros sea beneficioso pero para quien tenga ya posicionada una marca y no la tenga registrada puede causarle un problema entonces eso es en otro capítulo que no se ve será y luego tenemos por ejemplo lo tenemos vinculado a pedido JAM hasta agotar existencias esto es para consentir festival del bebé dice ofertas ok de igual manera no tenemos las descripciones solo para son bien raras las que tienen descripciones compañera bien raras por ejemplo extrañamos la sucursal de Lourdes la movieron y son nuevos ¿verdad? claro aquí es la marca la que tiene bien bien empoderada una consulta dígame y en la imagen anterior donde estaba el chef animado que dice que tiene el logo de Disney eso no le da problemas a la compañera eh si eso lo voy a poner así le pregunto porque fíjense yo encontré una imagen de la prensa gráfica una foto con derechos de la prensa gráfica y la utilizamos porque solo porque me gustó el ambiente de la foto pero al final eso me dio problemas en Facebook porque me mandaron un mensaje que decía que era que no tenía los derechos para usar la imagen así como cuando le ponemos música que no nos pertenece verdad si eso a eso quiero llegar lo que pasa es que si las marcas se han activado su reclamar derechos de privacidad o derechos de autor si vamos a tener algún tipo de problema pero como esto es una tendencia para el posicionamiento que creo que muchos vieron en TikTok la estrategia que ha utilizado Disney para el hecho de posicionar sus 100 años toda esa estrategia de marketing ha hecho una estrategia de inbound marketing poderosísima y para los que no saben y jugaron o han estado jugando la de las cartas cayeron en esa estrategia de inbound marketing como lo hicieron haciendo todos los pasos que les decía que lo hiciera con tal de usted conseguir los casquitos todo eso por cuestiones de siempre en la actualización pues obligada empecé a recolectar las cartas porque me llamó muchísimo la atención porque lo primero que le decía a usted le daba las cartas empezaba a jugar usted y con el afán de tener los sombreritos o los cositos para su foto de perfil lo empezó a llevar a que hiciera muchas cosas por ejemplo una estrategia bien marcada fue cuando le decía abre la aplicación de Disney Plus cuando usted la abría ya usted estaba con aquello de querer si no tenía una suscripción crearse una cuenta etcétera todas las cuentas que están vinculadas a Disney han tenido un mega alcance o han incrementado sus seguidores y sus usuarios por ejemplo hemos puesto en tendencia audios hemos puesto en tendencia música entre otros entonces esa es una estrategia de Inbound Marketing que ha hecho la marca y en este caso creería que no tendría problema porque ya es estrategia de posicionamiento Inbound Marketing que ha hecho muy bien así rapidito voy a dar la parte teórica de todo lo que hemos visto ya son las 9 con 8 voy a darles así el brief de todo lo que hemos visto ahorita y ya al momento que nosotros hablamos de la creación de nuestras páginas y los pilares que tenemos fundamentados o fundamentales para el posicionamiento de nuestra marca vemos por ejemplo elementos importantes que nos permiten por ejemplo identificar temas principales eso es cuando nosotros no tenemos así como claro en este caso para los compañeros hoy a Carlitos no le pedimos apoyo para para ver la estrategia pero por ejemplo si nosotros creemos por temas principales podríamos hablar de productos servicios etcétera que eso nos permiten poder alcanzar o hacer que nuestro negocio o nuestra empresa pueda tener como esas interacciones que nos interesan al momento de hacer o estar en las diferentes publicaciones luego tenemos qué es lo que hemos hablado porque prácticamente en esto centramos la clase las palabras claves que nosotros podemos utilizar y acá también hay algunas aplicaciones por la pregunta que hacía de la compañera creo que Ana María aparte de las que le mencioné tenemos también Google Google Keyworks tenemos perdón Google Keyworks Planner y Uber que son plataformas que nos ayudan para identificar palabras claves relevantes y populares de acuerdo a nuestros rubros la creación de las páginas pilares pues estas nos permiten que podamos hacer como una un abordaje integral de de un producto o servicio o los podríamos integrar por ejemplo como las landing pages luego tenemos desarrollar el contenido relacionado lo que hemos estado hablando hemos estado discutiendo las fotografías hemos estado viendo la información que estos pues sean contenidos atractivos que sean relevantes que generen interés y como lo podemos hacer a través de pronto un artículo infografía videos contenidos que sean muy muy relacionados con lo que nosotros estamos haciendo y esto nos va a ayudar a aumentar la relevancia o posicionamiento de nuestro nuestra marca en el caso de la creación de enlaces externos o internos pues esto ya está más enfocado en cuando tenemos un sitio web creo que aquí nadie tiene sitio web ok luego tenemos la optimización SEO que es también de lo que hemos estado hablando muchísimo que es por lo cual hemos incluso hecho el análisis también tenemos la parte de la promoción y difusión de nuestras páginas de nuestros productos o servicios como lo podemos hacer a través de redes sociales correo electrónico podríamos incluso hacerlo a través de marketing influencers entre otros y esto nos va a ayudar a aumentar la visibilidad también tenemos la actualización y mantenimiento de los contenidos lo que hemos visto que no todos tenemos verdad y que hay que darle ese mantenimiento a nuestros contenidos para que estos pues sean relevantes bien no sé si alguna no sé si hay alguna pregunta por el momento por ahí veía unos comentarios sí sí esto es un tren Catherine que lo hemos hecho a través de la IA lo que pasa que esa es estrategia Catherine de posicionamiento por los 100 años de Disney ok ok bien preguntas hasta acá si no pues voy a pedir dos participaciones del aprendizaje de este día rapidito dos participaciones que hemos aprendido este día aparte de que hay que actualizar las páginas y incorporar el copy a ver las escucho Carlitos hoy ha estado demasiado callado me estoy preocupada no yo siempre le pongo atención lo que pasa es que después me da pena ¿por qué? mucho ayer no ¿y por qué? usted yo hablo por las demás compañeras y los demás compañeros que no hablan no fíjense que estuvo bastante interesante ahora estar haciendo un análisis porque nosotros de repente solo venimos y le damos pasar a todas las cosas hasta que ya estamos involucrados en los medios empezamos a ver para un lado y para otro que existe un montón de formas de analizar las cosas especialmente me llamó bastante la atención la parte de la redirección de lo que nosotros escribimos en nuestras páginas es bien importante porque lo mismo son los los keywords que nos ayudan a ir desarrollando las páginas las palabras principales en los motores de búsqueda y sobre todo quizás no solo llamar al cliente con una descripción escrita valga la redundancia sino que también nuestro contenido vaya acorde a lo que estamos promocionando y tratar de tener publicaciones hechas lo más bonita posible y apegados a las reglas de Facebook en este caso porque les gusta a estos niños mandarlos bloquear a uno cada rato por media cosa pero quizás bueno en lo personal he aprendido a ver diferente las publicaciones de Facebook quizás a criticarlas un poco más y analizarlas un poco más a profundidad y por supuesto a ir copiando lo bueno verdad como siempre en esta vida excelente gracias Carlitos una participación más ¿das? ¿o los escucho? a ver ¿quién, quién, quién, quién? activo el micrófono a ver hola se me quedaron callados no puede ser a ver licenciada este ahorita en detalle estoy poniendo cambiando tal vez bueno si no se puede ahora pues lo puede revisar para ver qué más se puede agregar ¿verdad? de acuerdo de acuerdo igual que compartan la página y me ayuden también a hacer la mejor y si pueden aportar algo pues bienvenido excelente excelente por cierto ya me está llegando ¿sí? no sé por qué no me ha dado vuelta ok bueno por cierto ya me está llegando publicidad de la carnicería María Elena ¿tienen alguna pauta ahorita? ¿tienen una pauta? ahorita creo que le están dando énfasis a lo del canal de WhatsApp ah pues por eso sí porque me acaba de porque no le di me gusta o sí no me recuerdo no creo que no le di me gusta pero ya le voy a dar me gusta ya le voy a dar me gusta hoy que nos dedes hoy que nos dedes cuenten la carne para el domingo por lo menos la de azar la de azar hay 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 aprovechando aprovechando dígale pueden llegar el dieciocho bueno tacos gratis ah vaya tacos el dieciocho dice quiero ver qué día cae ay no pero ese día no puedo me la puso difícil María bueno sí voy a andar cerca solo por eso voy a subir a traer los taquitos vengo por mis tacos le voy profe está aquí en 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 Marliot sí en Marliot en frente a la plaza de tres a seis va a ser profe dice Mariana que ahí hagamos la graduación vaya muy bien bueno vamos a ir dando por finalizada la clase jovenazos no estoy segura si mañana va a haber clase si no pues si hay clase mañana nos van a notificar y si no pues nos veríamos hasta el lunes así que a descansar y por favor trabajan en la plataforma por favorcito lo veo después se cuidan descansen feliz 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 ¡Gracias!